Frente a desafortunada tendencia que traíamos de crecimiento de la deforestación del 23% cada año, ahora logramos torcerle el cuello a la deforestación y ahora redujimos la deforestación el 17% y frente a esa proyección que se había dado, es decir, evitamos que más de 40 mil hectáreas de bosque natural se deforestaran en Colombia y cuando lo comparamos con el año 2017, evitamos que se deforestaran a casi 22 mil 814 hectáreas, es decir, redujimos el 10% de la deforestación versus el año pasado, pero también quiero decir que nunca antes en la historia, en los últimos 10 años habíamos logrado esta deforestación, se había logrado en el año 2004, 2005 y ahora estamos mostrando y estamos cumpliéndola al país, mostrando la realidad y en la que esperamos seguir avanzando precisamente en este propósito que tanto los colombianos estaban esperando. Ministro, mencionemos esas zonas estratégicas que se están interviniendo y las principales acciones que se están llevando a cabo en este país. Las zonas estratégicas fundamentales son la región de la Amazonía, por supuesto, el departamento de Nariño, Cauca, Chocó, Catatumbo, Paramillo, Antioquia, Arauca, Casanare, Meta. Estos departamentos han venido registrando durante los últimos años precisamente ese ascenso en la deforestación, pero que gracias hoy día con las acciones ya por ejemplo municipios o departamentos como Icaquetá o como el mismo Guaviari empezó ya a registrar reducción en la tendencia de deforestación y destacar municipios como San José del Guaviari o San Vicente del Caguán también empezó ya a reducirlo, es decir, muy buenas noticias para todos. Ministro, las comunidades indígenas y las comunidades campesinas son vitales dentro de esta lucha contra la deforestación, ¿qué se está haciendo? Sí, recordemos que el pilar fundamental es la equidad a través de los emprendimientos sociales, a través de la implementación de proyectos productivos donde las comunidades nos están dando también ejemplo de que ellas pueden frenar la deforestación allí en esos territorios, que ellas tienen unos bosques para conservar, pero que también nosotros les estamos acompañando en actividades productivas sostenibles, equilibradas con el propio ecosistema y también en evitar también los incendios forestales y evitar las malas prácticas que hacían que perdiéramos cobertura vegetal.